Cuando no has perdido todo, ¿quién más puedes perder? Nada, porque cuando no has perdido todo, la única opción es ganar. Ya estoy cansado de esto, no voy a cambiar, es mi turno. Calimenta. Ya no voy a sufrir más en esta vida. Yo ya caminé, fracasé y me levanté, no volveré a caer. Es mi turno para escalar, mirar desde arriba. No volveré a mi ayer, pelearé, no me rendiré hasta que el mundo esté a mi ofierta. Todo tiempo que viví, no lo viví, la vida me vivió a mí. Me hizo sufrir, me arrastró, me hizo sentir inútil, me arrancó el corazón. ¿Quién me escogió? Dígamelo. ¿Qué hice yo para él solo lo pedí? ¿Por qué fui yo? Y no, ¿por qué es así? Explíquenlo. Cansado estoy, siento rencor. Me molestó todo lo que sobreviví. Sin embargo, todavía estoy parado. Mi rodilla está sangrando, pero no se han doblado. Amargado, desesperado, era un neón y jaulado. No volveré a regresar a mi pasado. Ahora voy a respirar, dominar esta maldita vida que me mató como un perro. Ahora sigo yo, ya no seré nocturno. No lo dudo, estoy seguro, es mi turno. Ya no voy a sufrir más en esta vida. Yo ya caminé, fracasé y me levanté, no volveré a caer. Es mi turno para escalar, mirar desde arriba. No volveré a mi ayer, pelearé, no me rendiré hasta que el mundo esté a mis... El año del 82, fue un verano muy caliente. Un varón nació entre el pecado de la gente. A los dos años él perdió la inocencia de su mente. Fue cuando aprendió que el hombre que golpeaba a su madre no era su padre, era un cobarde. Una persona que según a su madre, ella necesitaba para ayudarle con los pagos de la renta. Pero todos saben que de esa manera el dinero no se acepta. ¿Cómo pudo pensar que poniendo su mano sobre la madre de dos niños él pudo ganar? El respeto y el amor que esta familia le podía dar. Ganó rechazo del niño que nunca pudo llorar. Silenciado por su madre cuando quiso hablar. Y les pido por este niño no gasten sus lágrimas. Porque aprende a gritar y tararí me llamarán. Ya no voy a sufrir más en esta vida. Yo ya caminé, fracasé y me levanté, no volveré a caer. Es mi turno para escalar, mirar desde arriba. No volveré a mi ayer, pelearé. No me rendiré hasta que el mundo esté a mis pies. Nunca jamás tú volverás a sacudir tus pies sobre mí. Ya no soy el niño que ayer tú hacías sufrir. Soy el hombre que tú ves de enfrente de ti. Soy zararí, el mismo que carga su alma a la cicatriz. Por el dolor que mi pasado inflectó sobre mi corazón. Me hicieron daño cuando era un cachorro, pero ahora yo soy un león. He fracasado, he tenido hambre. ¿Acaso has estado tú allí para ayudarme? ¿Acaso has sentido lo que siente un perro en la calle? ¿O no sabes? Entonces no hable, no intentes pararme. No puedes tirarme, se acaba el llanto. Las lágrimas gastadas en charcos y has tuve herido. Pero ya no estoy perdido, ya no seré en el mundo. He decidido, ahora el mundo será mío. Ya no voy a sufrir más en esta vida. Yo ya caminé, fracasé y me levanté. No volveré a caer. Es mi punto para escalar, mirar desde arriba. No volveré a mi ayer, pelearé. No me retiré hasta que el mundo esté a mis pies. Gracias por ver el video.